Bien, no hay más intervenciones, entonces procederé en los términos que he expuesto y, bueno, la atención a los comentarios que se han hecho. Licenciado Belmonte, por favor, planteenos su segundo asunto general, que es tiempos de campañas electorales y jornada electoral. Cuenta con diez minutos, por favor. Gracias, presidente. El tema de tiempos de campaña y jornada lo quiero vincular al tema de la pandemia. Dándole un seguimiento a las estadísticas de nuestra Secretaría del Estado de Salud, del ISAPEG, pues vemos que están en aumento enfermos y, lamentablemente, muertos. Las cifras en su comportamiento, pongo el ejemplo de esta semana, haciendo un seguimiento del domingo 24 al jueves 28, pues el lunes domingo 24, perdón, lunes 25 tuvimos 791 enfermos solamente el lunes con 63 muertes y jueves 28 y jueves 28 llegamos a la cifra de mil 19 enfermos con 184 muertes. Esa es la diferencia de lunes al jueves y es el estadístico de lo que veníamos arrastrando con las fiestas decembrinas y parte de la fiesta de Año Nuevo. Ahora vamos a esperar el otro bloque de Reyes para acá. Cada 14 días está evolucionando en estadísticas del sector salud. alarmante en cifras y bueno, pues nos damos cuenta todos los días la situación nacional en la que nos encontramos con el tema del COVID. Pero al PRD le ha llamado la atención una declaración que llevó a cabo la semana a media semana de la que transcurrió que la que transcurre del doctor Daniel Díaz Martínez que es el titular del ISAPE de la Secretaría del Estado Guanajuato de Salud que consideramos ha hecho un buen trabajo en el seguimiento en las acciones y en poner la realidad a la que nos estamos enfrentando en el Estado Guanajuato con el tema del COVID y el doctor ha planteado que vienen los próximos tres meses más difíciles para la entidad hablemos de Guanajuato ahorita olvidémonos del país ha planteado que los próximos tres meses van a ser difíciles en cuestiones de un alto porcentaje de contagio y de un alto porcentaje de mortandad y en tres meses no vamos a tener vacunas para la ciudadanía en general está la estrategia de priorizar merecidamente que primero se vacunen quienes nos cuidan quienes nos atienden en el tema de salud ya ya hemos tenido y seguimos teniendo decesos dolorosísimos de amigos doctores de amigos y amigas enfermeras por estar cuidando a los enfermos el tema de las vacunas reitero no va a haber vacunas se ha escuchado a nuestro gobernador que está en las gestiones de tratar de comprar vacunas para los guanajuatenses ese es un proceso que efectivamente lo ha dicho el doctor Daniel va a demorar tres meses hacemos cuentas de esos tres meses y estaremos en campañas electorales campañas campañas electorales que nunca habíamos enfrentado con un tema de pandemia que que va a variar y eso es lo que se está trabajando el cómo hacer las campañas electorales pero a nivel país estamos viendo el comportamiento de precandidatos de cómo están llevando los actos de precampaña o de reuniones y créanme que no están cuidando las normas de sanidad creen que con el cubrebocas podemos aglutinar gente y esto nos va a generar un caos en partidos en institutos y en ciudadanía las matemáticas no se equivocan y simplemente con darle seguimiento día con día podemos sacar resultados de aquí a los plazos de las campañas yo creo y la propuesta sería para este consejo que solicitemos información tanto al sector salud de nuestra entidad federativa no necesitamos ir a la federal que nos hagan un informe estadístico y el comportamiento que va a tener la pandemia en los meses de campañas y del propio día de la elección y también solicitarle al INE al consejo general que también se pronuncie qué perspectiva trae con el tema de las campañas electorales vinculadas al tema COVID hay estadísticos hay que hasta inclusive pedirle cómo le está afectando la mortandad de ciudadanas y ciudadanos ahorita en la integración del listado nominal qué tanto impacto está teniendo para los efectos de inclusive valorar entrarle al calendario electoral y ver si es conveniente o no es conveniente recorrer fechas del proceso porque los números aquí están la declaración de nuestro responsable de salud del estado es muy clara y está diciendo que no pueden abrir más centros hospitalarios con atención al COVID porque ya no hay recurso humano las enfermeras los enfermeros las doctoras los doctores y todo el equipo que coadyuva en hospitales públicos y privados están agotados los elementos de protección civil en todos los municipios están agotados perdón agotados y se están muriendo no hay recurso humano el doctor lo ha dicho muy claro no tenemos ya recursos humanos para tener la posibilidad de aperturar centros COVID ¿para qué queremos un centro COVID si no hay quien nos atienda? la la inquietud es que le podamos pedir información al sector salud del estado y que le pidamos también información al consejo general del INE en base a lo que el sector salud nos entregue sería cuanto presidente muchas gracias licenciado José Belmonte representante de la representación democrática estamos en primera ronda de intervención respecto del planteamiento que ha hecho el licenciado Belmonte alguien desea tener alguna intervención registra alguna solicitud de intervención ninguna presidente gracias bien permítanme dar una breve respuesta al planteamiento muy interesante y muy importante que ha hecho el representante del partido de la revolución democrática y señalar que nosotros hemos estado en contacto nosotros me refiero al instituto electoral del estado de Guadalco por medio de su servidor con las que trae salud el estado en concreto con el doctor Luis Carlos Zúñiga Durán que es director general de protección contra riesgos sanitarios y con la doctora Jenny Margarita Stader Hernández que es director de regulación y fomento sanitario que es digamos la instancia con la que hemos canalizado para atender de manera directa las inquietudes que tengamos por medio de estas áreas hemos estado realizando los protocolos tanto el interno los protocolos administrativos como los dos protocolos que hemos emitido hasta ahora para los actos del proceso electoral que fue el protocolo para los actos para recabar apoyo ciudadano y también el protocolo para las precampañas hemos mantenido un contacto muy cercano con estas autoridades a fin de conocer si es que hay que tomar una medida adicional o si o si es que hay que implementar alguna acción para proteger la salud de todas las personas que es lo más relevante yo no tengo ningún inconveniente en el planteamiento que hace el licenciado Belmonte en el sentido de pedir a salud si es que le es posible plantearnos alguna prospectiva es decir entiendo el licenciado Belmonte que su planteamiento es nosotros tenemos bueno hemos estado en contacto con ellos saben cuál es el calendario electoral saben cuándo son las campañas registro de candidatos estamos pendientes de elaborar también el protocolo para campañas que no lo hemos elaborado ahora porque estamos esperando a ver cómo va evolucionando el tema y ver cuáles son las medidas concretas que tenemos que tomar para las campañas sin perjuicio de otras actividades de ser las internas de registro de candidatos la de prep y demás actividades tanto aquí en edificio central como en los consejos municipales y distritales sin embargo el planteamiento que hacen sobre el monte me parece adecuado yo no tendría inconveniente salvo que alguien lo tuviera de emitir una solicitud a la secretaria de salud y además entablar comunicación directa porque lo hemos hecho eso también es decir hablar reunirnos a sesiones como esta distancia para plantear los temas